Saludos, buenas tardes. Buenas noches y bienvenidos a la información local. El alcalde de Linares, Raúl Caro, se ha reunido esta mañana con la delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano, con la que ha tratado asuntos relacionados con la dinamización socioeconómica de esta ciudad. Un asunto de los que vamos a hablar en este informativo que comenzamos con titulares. La delegada del Gobierno en Jaén ha mantenido un encuentro con el alcalde de Linares al objeto de dinamizar el tejido socioeconómico de esta ciudad. Todos a una por Linares respalda la proposición no de ley del Partido Popular que pide mantener el talgo Granada-Madrid. El Partido Socialista ha registrado una enmienda para completar la proposición no de ley del Partido Popular sobre el ferrocarril en la provincia. El artista linarense Belling ha elegido su obra titulada Laurita para reproducirla a gran escala en un edificio de París para el Festival de Arte de Wall Street. Alex Rubio, Pedro León, Andoni Tello, Juanfran, Pedro Veda e Iván Sales se despiden del conjunto azulillo. Todos a una por Linares respalda la proposición no de ley presentada por el Partido Popular para mantener el talgo Granada-Madrid. La plataforma ciudadana Todos a una por Linares respaldará el jueves 4 de julio con su presencia en el Parlamento Andaluz la proposición no de ley presentada por el Partido Popular y en la que se insta al Gobierno de España a la recuperación del talgo Granada-Madrid con parada de viajeros en la estación Linares-Baeza. A través de un comunicado la plataforma ha mostrado su total apoyo a la propuesta realizada por el Partido Popular. Insiste en que así como ya lo hicieron con Izquierda Unida la plataforma apoyará cualquier iniciativa presentada con el objetivo de sacar a Linares, la comarca y la provincia del abandono sistemático en el que está en este momento sin tener en cuenta, dice el escrito, siglas ni logos como siempre ha defendido el colectivo ciudadano. Añaden que es un gran gesto el volver a poner a Linares y provincia en el centro del debate político andaluz pero inciden en que, por desgracia, proposiciones no de ley ya tienen varias y que al no ser más que un gesto se queda corto puesto que están, aseguran, cansados de ver, una tras otra la presentación de proposiciones no de ley por parte de todos los grupos parlamentarios de distintos signos políticos sabiendo que los resultados nunca llegaron a buen puerto. Por ello han instado a los parlamentarios a que se pongan a trabajar para poner definitivamente en marcha la moción presentada el 14 de diciembre de 2017 y aprobada por unanimidad por el Parlamento andaluz ya que este tipo de acuerdos, a través de proposiciones no de ley son de obligado cumplimiento. En este sentido ha exigido la ejecución y puesta en marcha de la ITI de la provincia de Jaén. El Partido Socialista ha presentado una enmienda para completar la proposición no de ley del Partido Popular sobre el ferrocarril en la provincia. El Grupo Parlamentario Socialista de Jaén ha registrado una enmienda a la proposición no de ley que se debatirá este jueves en el Parlamento andaluz para pedir la aplicación de las medidas contenidas en el informe del Consejo Económico Social en relación al ferrocarril en la provincia de Jaén. El parlamentario Felipe López ha explicado que la proposición no de ley del Partido Popular es, ha dicho, bastante pobre y superficial puesto que solo pide el mantenimiento del talgo Granada-Madrid en un ejercicio, ha dicho, de oportunismo político. López ha insistido en que el PSOE siempre ha apostado y siempre ha trabajado por un ferrocarril fuerte en la provincia de Jaén. Lo demostró, ha dicho, en el periodo 2004-2011 con el Gobierno Socialista de Zapatero cuando se licitaron tres tramos de la línea Jaén-Madrid, se renovaron 12 trenes, se crearon cuatro nuevos servicios a Madrid y Andalucía Occidental y se implantó el intercambiador de Alcolea. Y también lo demostró, asegura el parlamentario, durante los siete años de oposición del Gobierno de Rajoy, donde, ha dicho, se denunció por activa y por pasiva el desmantelamiento ferroviario emprendido por el Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una enmienda para completar la pobre PNL del PP sobre el ferrocarril en la provincia de Jaén. Nuestra enmienda va en la dirección de recoger lo contenido en el informe del Consejo Económico y Social, que se aprobó de forma unánime en 2017, por todos los agentes económicos y sociales y por todos los representantes institucionales. El Partido Popular, en un ejercicio de cinismo, uno más de los muchos, los que navega, plantea que se mantenga un servicio que el Gobierno de Rajoy eliminó en 2015, dejando aislada a Granada durante cuatro años. Jaén no solo necesita el tal Go Granada-Madrid, sino una estrategia integral que le permita estar bien conectada con el centro de la península y con toda la provincia andaluza. Un grupo de trabajo liderado por la Diputación de Jaén, con Renfe, con Adip y con el Grupo Parlamentario, trabaja para hacer esto posible. La oportunidad del momento viene dada por la existencia de un Gobierno socialista en España con sensibilidad hacia Jaén y Andalucía, cosa que en estos años pasados, con el Gobierno de Rajoy, no ha existido de ninguna manera. López ha recordado que ahora hay un Gobierno en España que vuelve a estar comprometido con la provincia y el ferrocarril. En este sentido, recuerda que fue el Gobierno de Rajoy el que frenó las obras de la alta velocidad Jaén-Madrid, el que eliminó el intercambiador de Alcolea, el que suprimió tres servicios ferroviarios y el que apenas invirtió un euro en siete años. Asimismo, insiste en que también se encuentra en abandono total el ramal central del corredor mediterráneo que conecta el puerto de Algeciras con Europa a través de Jaén y Madrid, un trazado aprobado por la Unión Europea dentro de su red de transporte de mercancías que el Partido Popular, dice, fue incapaz de terminar. El alcalde de Linares, Raúl Caro, se ha reunido esta mañana con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, con la que ha tratado asuntos relacionados con la dinamización socioeconómica de la ciudad. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, ha realizado una visita institucional a Linares, donde se ha reunido con el alcalde Raúl Caro y con los tenientes de alcalde Javier Briss y Ángeles Isac. Nosotros estamos encantados con la presencia de la delegada del Gobierno en esta reunión que hemos solicitado nosotros como ayuntamiento, además con una celeridad enorme porque creo que solicitamos la reunión el viernes con llegada del escrito el lunes, hoy es miércoles y está aquí, y queríamos tratar todos los asuntos interesantes para esta ciudad, algún temita pendiente, y ponernos a disposición de la delegación del Gobierno para todo aquello que crea que puede ser posible colaborar con la ciudad de Linares, con el ayuntamiento de Linares, con esta corporación, y también pedirle la colaboración de todas y cada una de las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, para poder dinamizar cuanto antes mejor todo el tejido socioeconómico de la ciudad y poder empezar a trabajar desde el minuto uno en plena colaboración con ellos. Durante el encuentro, la delegada del Gobierno ha mostrado su disposición para trabajar con lealtad, ha dicho, y de una manera coordinada en favor del futuro de la ciudad. Yo les tengo que decir que es el segundo ayuntamiento que visito, una vez han transcurrido los comicios municipales, he visitado el ayuntamiento de Jaén como ayuntamiento de la capital de la provincia, y el segundo, como no podía ser de otra manera, es la ciudad de Linares, por ser el segundo municipio más grande de la provincia, por lo que aporta Linares a la provincia de Jaén, porque son muchas las cuestiones pendientes que tenemos que tratar con el nuevo equipo de gobierno. Y yo siempre lo digo, siempre que visito a cualquier ayuntamiento y a cualquier alcalde, yo vengo a tender la mano, a ponernos a disposición, en este caso, del alcalde y de ese nuevo equipo de gobierno, para empezar a trabajar en el futuro de Linares. La lealtad institucional va a estar por encima de cualquier cuestión, aquí no se trata de partidos políticos, aquí se trata de administraciones que debemos de trabajar por y por el interés y para el interés de los linarenses. Y por eso está hoy aquí la delegada del Gobierno en representación de la Junta de Andalucía. Saben que son muchos los temas que tenemos que tratar, saben que son muchas las cuestiones que hay pendientes, saben que Linares tienen una situación que ha atravesado muchísimas dificultades, que esas tasas de paro siempre han sido unas cifras muy alarmantes y para eso estamos, para empezar desde hoy en esa colaboración, en ese trabajo conjunto de ambas administraciones, vamos a estar cogidos de la mano, vamos a ir hasta el último rincón donde haya que ir. La Junta de Andalucía, la primera, en colaboración con este nuevo equipo de gobierno, de la mano de su alcalde, vamos a desatascar aquellos proyectos que hay que entendemos que ya es hora de que se pongan en marcha, vengo a escuchar qué es lo que quiere el alcalde y el nuevo equipo de gobierno, cuál es el modelo de ciudad que quiere, dónde quiere ponerle el acento y dónde tenemos que empezar a trabajar desde ya. Por lo tanto, reiterar mi agradecimiento, alcalde, a que en el día de hoy me recibáis aquí en el ayuntamiento, al final yo siempre digo que las instituciones, en concreto los ayuntamientos, es la casa de todos, de todos los linarenses, así que no había mejor sitio que estar aquí para tratar esas cuestiones y nada, que nos ponemos a trabajar desde ya, que vamos a trabajar por y para los linarenses y que juntos vamos a hacer grandes cosas, el ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía. La dinamización del tejido socioeconómico de la ciudad ha sido el tema central tratado en esta reunión donde se ha hablado, entre otros asuntos, de la necesidad de creación de empleo. Bueno, sobre todo que nos ayuden, como acaba de decir la delegada, a dinamizar el tejido socioeconómico de la ciudad. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, les vamos a pedir colaboración a la delegada por ser la representante de la Junta de Andalucía en esta provincia y porque necesitamos trabajar con varias administraciones para poder poner en marcha las ideas que tenemos. Entonces, eso es ahora mismo lo prioritario y es lo que vamos a poner encima de la mesa. El impulso industrial y la cobertura social con servicios de calidad han sido también ejes del encuentro mantenido en el Ayuntamiento de Linares. El artista linarense Belín llega al Festival de Arte Wall Street con su primera exposición de neocubismo. El artista urbano Belín llega al Festival de Arte de Wall Street con su primera exposición de postneocubismo. Artista de gran prestigio y reconocimiento mundial, Belín ha escogido su cuadro titulado Laurita para reproducirlo a gran escala en un mural colocado en un edificio de París para el Festival de Arte de Wall Street, un evento promovido por la firma cultural popular de la ciudad que reúne artistas callejeros de todo el mundo desde 2015. Miguel Ángel Belinchón, conocido como Belín, forma parte de este Festival de Arte Urbano que embellece las fachadas de la ciudad de París. La calidad de su pintura ha hecho que su carrera se haya catapultado a lo más alto y en la actualidad el linarense expone sus obras en las mejores galerías, pinta en muros de las ciudades más importantes y realizan cargos en todas las partes del mundo. Junto a su talento innato, su perseverancia en el trabajo muestra el perfeccionamiento de su técnica y la continua evolución de su estilo personal en un periodo artístico que hoy se conoce como postneocubismo. El yacimiento arqueológico de Cástulo acogerá el próximo sábado una actividad de astroturismo para observar las estrellas. Desde el 1 de julio está abierto el plazo de inscripciones para participar en esta actividad que se llevará a cabo en el yacimiento arqueológico de Cástulo. Incluye una charla introductoria a la astronomía y la conservación del cielo estrellado, seguida de un taller de reconocimiento de constelaciones y estrellas y la observación del cielo nocturno a través de telescopios astronómicos. Se trata de una actividad gratuita que se desarrolla en el marco de la Ruta de los Castillos y las Batallas de la Diputación Provincial de Jaén y que dará comienzo junto al Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico a las 22 horas. Está previsto que finalice a las 12 de la noche. Seis jugadores del Linares Deportivo dicen adiós a la entidad. Seis jugadores del Linares Deportivo dicen adiós a la entidad. Ale Rubio, Pedro León, Andónite, Jojoán, Fran, Pedro Veda y Bansales se despiden del Conjunto Azulillo. Tras haber finalizado la temporada con una dura derrota en la Nucía 2-1 que dejaba al Linares sin ascenso a segunda B, el club se ha puesto manos a la obra para confeccionar lo que va a ser su nuevo proyecto. Y es que para ello hasta seis jugadores abandonan el club tras un comunicado oficial que lanzó la entidad ayer en torno a las 8 de la tarde. Este es el primer paso del director deportivo de la entidad, Miguel Linares, para tener margen de trabajo de cara a la próxima temporada. Los jugadores en abandonar son Ale Rubio, Pedro León, Andónitello, Juan Fran, Pedro Veda e Iván Sales, jugadores que salen para dejar su dorsal a nuevos miembros que formarán parte del proyecto. Ale Rubio llegó al equipo a mediados de temporada para reforzar y apuntalar la zona de ataque. A pesar de tener mucha calidad, el jugador no ha participado todo lo que se esperaba, solo tres goles en temporada regular y un gol en la fase de playoff de ascenso a segunda división B. Pedro León fichó por el Linar Deportivo el pasado verano proveniente de Huertor Vega con el fin de colaborar en la zaga defensiva, concretamente en el lateral izquierdo. Con 40 partidos convocados, Pedro León solo ha jugado 15, de los cuales en once ha sido titular, marcando únicamente un solo gol. El siguiente en salir fue Andónitello, defensa central que recaló en las filas del Linares tras haber jugado las categorías inferiores del Real Jaén y Huertor Vega como último equipo, con tan solo 12 partidos jugados, de los cuales cinco los ha hecho de titular, Andónitello abandona el club sin haber mostrado un gran protagonismo. Juan Francisco García, más conocido como Juanfran, llegó al Linares en la temporada 2016-2017, temporada en la que compartió equipo con el Martos, también de tercera división del grupo noveno. Juanfran es un jugador polivalente, con gran calidad en el centro del campo, capaz de incorporarse a la zona de ataque. En el conjunto azulillo ha disputado más de 40 partidos en total en estas tres temporadas, de los cuales ha sido titular en gran parte de ellos, aunque en esta actual campaña solo lo ha sido en ocho. Otro jugador que abandona el club es Pedro Veda, el delantero brasileño procedente del Real Jaén llegó al Linares para incorporarse al ataque. Con solo cinco goles en 39 partidos jugados, Pedro Veda no ha sido todo lo regular que se esperaba, a pesar de la confianza depositada en él por parte del Linares Deportivo. Y el sexto y último futbolista que de momento abandona el club es Iván Sales. El jugador procedente del Castellón no ha sido todo lo protagonista que él esperaba y es que incluso llegó a replantearse su salida. El sistema de juego le hizo cambiar su posición de extremo derecho e interior derecho, algo que de cierta manera hizo que el Linares y el propio jugador se dieran una segunda oportunidad. Con 24 partidos jugados, 11 de titular, Iván Sales se despide con tres goles del Linares Deportivo pasando a ser agente libre. Son muchos los cambios que se está realizando en el Linares para la próxima temporada y es que el club no se replantea pasar más campañas en el infierno de tercera división. Toca esperar para ver si la evolución en este mercado de fichajes y ver si la entidad compone una plantilla para seguir luchando por los puestos más altos de la clasificación y quién sabe si por un nuevo ascenso a la categoría de bronce. Resumimos ahora en titulares las noticias del día. La delegada del gobierno en Jaén ha mantenido un encuentro con el alcalde de Linares al objeto de dinamizar el tejido socioeconómico de esta ciudad. Todos a una por Linares respalda la proposición no de ley del Partido Popular que pide mantener el talgo Granada-Madrid. El Partido Socialista ha registrado una enmienda para completar la proposición no de ley del Partido Popular sobre el ferrocarril en la provincia. El artista linarense Bellin ha elegido su obra titulada Laurita para reproducirla a gran escala en un edificio de París para el Festival de Arte de Wall Street. Alex Rubio, Pedro León, Andoni Tello, Juanfran, Pedro Veda e Iván Sales se despiden del conjunto azulillo. Hasta aquí las noticias por hoy volvemos mañana jueves con más información gracias por estar ahí y hasta mañana muy buenas noches.